Paso la parábola a Fernández, como antes os he dicho, y nos va a presentar la ley que aprobamos antes de ella. Muchísimas gracias por la invitación que me habéis cursado para estar con vosotros y con vosotras esta mañana aquí en este encuentro, en el decimoprimer encuentro transfronterizo con la memoria. Bueno, escuchaba antes al alcalde, escuchaba al representante del MUME, representante también de Navarra, los que he podido escuchar cuando he llegado, y la verdad es que las reflexiones que se van a realizar aquí son interesantísimas para que avance la memoria y que avance la memoria común que tenemos las asociaciones del sur de Francia y las asociaciones de la frontera, en este caso de España con Francia. Siempre había una estrecha relación en este marco transfronterizo. La frontera siempre es algo que permite muchos encuentros y muchos espacios de sociabilidad al margen de los territorios y al margen de las naciones. Y sobre todo han permitido a la frontera muchos espacios de solidaridad entre unos y otros que siempre han sido de muchísimo interés. Desde luego la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España nos van a interesar muchísimo las conclusiones que saquéis para ver cómo nosotros podemos colaborar en vuestros proyectos y cómo podemos integrar estos encuentros en el conjunto global de todas las actividades también en las que nosotros podamos participar de una manera habitual. Hoy, como os podéis imaginar, estamos felices, estamos contentos, porque antes de ayer definitivamente fue aprobada la Ley de Memoria Democrática. Digo que antes de ayer una ley que ha salido fundamentalmente bien respaldada, que la derecha ha votado sistemáticamente en contra. Partido Popular, Vox, Ciudadanos, los UPN de Navarra han votado en contra, querían cargarse la Ley de Memoria Democrática, no lo han podido hacer porque las fuerzas progresistas, de una manera u otra, hemos hecho posible que esta ley salga y que esta ley se ponga en marcha dentro de una semana, semana y media, cuando aparezca ya en el boletín oficial del Estado que se cursará de una manera inmediata. Por tanto, tanto el 14 de julio, tiene que ver las dos cosas, tanto el 14 de julio, para Francia es un día, y para la historia de la humanidad, es un día muy importante el 14 de julio. Pues pensar que ese 14 de julio ya se aprobó la ley en el Congreso de los Diputados. Buscamos un día que fuera referencial en el marco de las fechas que teníamos y esa idea de la toma de la Bastilla, lo que significa la caída del antiguo régimen y empezar un régimen constitucional, con todos los avatares que después estuvo, que todos conocéis de la misma manera que yo. Y después, el 5 de octubre, antes de ayer, son dos hitos importantes en lo que es la memoria democrática, en las políticas públicas de memoria, en tratar de resolver las heridas que aún hay pendientes. La gente de la derecha decía que no reabriéramos heridas, es que las heridas están abiertas. Y lo que tiene que venir esta ley es definitivamente a cerrarlas, y a cerrarlas haciendo justicia, haciendo reparación, conociendo la verdad de lo que ocurrió, y sobre todo creando las garantías para que no se vuelvan a repetir los hechos traumáticos que vivieron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos en los años 30 y a lo largo de toda la dictadura. Por tanto, yo creo que España, desde hace dos días, yo creo que es un país mejor y es un país más digno con memoria. Sin memoria no hay convivencia, sin memoria no hay progreso. La memoria es fundamental para hacer posible que los pueblos avancen, que los pueblos progresen. Y por lo tanto, estos que dicen que esto es abrir heridas, que se vayan olvidando. Dicen que cuando lleguen al poder la van a derogar. Pero yo digo una cosa, vamos a trabajar para que no lleguen nunca al poder. Para que no lleguen nunca al poder. La ley, yo la resumo brevemente, las grandes novedades que tiene la ley con la finalidad de no alargarme mucho. La primera y gran novedad que tiene esta ley es que pone el centro de las políticas públicas de memoria del gobierno de España en las víctimas. Las víctimas son el centro de las políticas públicas. Y las víctimas, para que sean el centro, pues se tiene que avanzar de lo que fue la ley de 2007, que empezó a hacer políticas públicas de memoria, pero se quedó de una manera insuficiente. Y para eso, lo primero y más importante, el día que aparezca el boletín oficial del Estado, ya promulgada la ley de memoria, todas las sentencias, todos los fallos administrativos van a quedar nulos de pleno derecho. Por ley, todas las sentencias se van a anular. Esa sentencia de los consejos de guerra, esa sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas, esa sentencia del Tribunal de Represión de Masonería y Comunismo, esa sentencia del Tribunal de Orden Público, tanto de la época de la guerra como de la época del franquismo, el Tribunal de Orden Público de época franquista. Y después, todas las comisiones que depuraron a empleados de todo tipo, a médicos, a maestros, a funcionarios, a empleados de correos, a empleados de Renfe, todas absolutamente van a ser nulas de pleno derecho. Y en sus expedientes, cuando ustedes pidan en un expediente que le den la sentencia, aparecerá que por la ley, de ley democrática del artículo tal de la ley, quedan anuladas todas esas sentencias y todos esos fallos. Esto era importante, fundamentalmente, como un elemento de reparación simbólica, pero de una reparación moral potentísimo. Eso ya va a ser de una manera inmediata. Hay una segunda cuestión que para nosotros también es importante. A partir de estos momentos ponemos en marcha un censo de víctimas. Censo de víctimas. En España siempre nos hemos movido por estimaciones cuando hablamos de números. El Gobierno Democrático de España tiene que tener un censo oficial de víctimas y vamos a empezar a trabajarlo. Ya lo tenemos un borrador bastante avanzado. Y después otra cuestión que esta ley pone de relieve es el papel que han desempeñado las mujeres. Las mujeres han desempeñado un papel muy importante. Un papel muy importante en un doble aspecto. Un primer aspecto es como agentes desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político, desde el punto de vista sindical, en la conquista de las libertades y los derechos fundamentales que hoy tenemos. Ese es el papel de agencia de las mujeres. Pero además, otra segunda cuestión. Las mujeres han tenido una represión específica por ser mujeres. Además de ser esposas, madres, hijas de republicanos, de socialistas, de comunistas, de anarquistas. Además de eso, las mujeres han sido, o además de haber sido milicianas, las mujeres han sido represaliadas por ser mujeres. Hay una represión de género. Y esto se ha puesto de relieve en esta ley y, por lo tanto, va a atender todos los casos de represión de género. Por ejemplo, las mujeres que las acusaron de adulterio y las metieron en las cárceles. Todo eso va a quedar anulado. Las mujeres que abortaron y fueron encarceladas. Todo eso va a quedar anulado porque eso es una clara represión de género. Y después hay otra cuestión que es importante tener en cuenta. Para nosotros es fundamental reconocer el papel vuestro, el papel de las asociaciones de memoria. Sin las asociaciones de memoria no habríamos llegado nunca donde hemos llegado. Las asociaciones de memoria han mantenido presente la memoria del exilio, la memoria de la lucha contra la represión, la memoria de la lucha guerrillera y de la resistencia contra el franquismo. Y eso es fundamental que se reconozca. Y lo reconoce la ley. Era importante que se reconociera y lo reconoce la ley con la creación de un gran consejo, un consejo democrático o de memoria democrática. Y a partir de aquí la ley se vertebra en torno a los grandes cuatro principios del derecho internacional humanitario. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición o como nosotros llamamos deber de memoria. Os digo los elementos fundamentales y lo que vamos a poner ya en marcha de una manera inmediata. En relación con la verdad, la primera cuestión es que la ley declara, promulga el derecho a conocer la verdad por parte de las víctimas y por parte de sus familiares y por parte de toda la sociedad. ¿Qué les pasó? ¿Cómo fueron represaliados? ¿Quién los detuvo? ¿Qué les pasó en el momento en que llegaron al paredón de fusilamiento o llegaron a las cárceles o tuvieron que tomar el camino del exilio? Por lo tanto, el derecho a la verdad es algo que se establece por primera vez en la legislación española. Hay una segunda cuestión en relación con la verdad que es muy importante y es quién asume el liderazgo de las exhumaciones de las fosas comunes. Hasta ahora, ¿quién los asumía? Fundamentalmente familiares y algunas asociaciones. A partir de la ley, ya lo estamos haciendo desde la Secretaría del Estado de Memoria Democrática, quien asume el liderazgo de todas las exhumaciones que se van a estar produciendo y se van a producir en el futuro va a ser el Estado. Es un deber moral del Estado levantar todas las fosas, tratar de entregarles a los familiares los restos para que le den digna sepultura, los que logremos encontrar. Pero es un deber del Estado. Y eso ya lo ha establecido la ley de memoria democrática. Y después va a haber un banco nacional de ADN para cruzar identidades genéticas, para tratar de encontrar a los familiares, etc. Hay una segunda cuestión que me parece que es muy importante recordarla y es el hecho de la justicia. La justicia que nosotros estamos planteando es que no haya ningún impedimento para que se investigue las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y durante el franquismo. Por lo tanto, ya no va a haber nadie que diga no se puede investigar. No, no, no. Se ha decretado el derecho a la investigación. Y para eso se ha puesto un instrumento importantísimo. Un fiscal de sala de memoria democrática y de los derechos humanos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque ahora ya tenemos un fiscal de rango nacional para que vele precisamente por el análisis de las investigaciones de la vulneración de los derechos humanos. Esto es muy importante de cara a que conozcamos exactamente qué es lo que pasó y lo conozcamos de una manera oficial. Y después hay otra cuestión que nos parece muy importante recordar a todas las instituciones del Estado y la ley lo recuerda, que esta ley se interpreta en función de los acuerdos y tratados internacionales ratificados por España a lo largo de todo el periodo. Es decir, que ya no podrá haber alguien que diga es que esto no lo tratamos porque la ley tal dice tal cosa. No, mire usted, usted si esto ya lo ha ratificado España en los organismos internacionales humanitarios, usted lo tiene que aplicar. Es un recordatorio el que se ha hecho en ese sentido. Voy sintetizando cosas. Reparación. Vamos a ver. Las reparaciones de carácter individual se han hecho muchísimas en España desde la ley de amnistía. Muchísimas reparaciones. Os voy a dar las cifras de reparaciones a fecha de 31 de diciembre del año 2021. Las cifras. Desde el año 77 del siglo pasado hasta el 2021 se han hecho en pensiones e indemnizaciones más de 25.000 millones de euros. Repito, más de 25.000 millones de euros. Cuando esta cifra se la comentaba al relator de Naciones Unidas, Pablo de Grey, decía, esa cifra no se conoce. Claro, porque no se había investigado, pero desde la Secretaría de Estado nos hemos preocupado de investigar cómo se ha hecho esto. ¿Y a cuánta gente alcanza? Y se alcanza fundamentalmente a 608.000 beneficiarios. 608.000 beneficiarios. ¿Quiénes son? Son los militares republicanos. Son los mutilados republicanos. Son los carabineros. Son la gente que tenía un trabajo, maestros, médicos, etcétera, y los depuraron y los echaron de sus trabajos. Que luego han tenido sus pensiones a lo largo del tiempo. Aquellos que estuvieron más de tres años en la cárcel por parte del Estado y después la autonomía también han ayudado a la gente que han estado en prisión. Pero estos 25.000 millones son lo que ha puesto al Estado democrático desde el año 77 hasta diciembre del año pasado. Como todavía quedan y ahí hay insuficiencia y puede haber olvidos, hemos creado, la ley crea una comisión técnica para que estudie los beneficiarios, para que estudie lo que se ha entregado a todo el mundo y las lagunas que pueda haber para tratar de subsanarlas. Que pueda haber lagunas, pueda haber déficit y vamos a crear una comisión técnica para saber lo que ha puesto el Estado, para saber lo que han puesto las comunidades autónomas y después estudiar los déficit para tratar de incrementar y poner en funcionamiento líneas de apoyo, líneas de indemnización, etcétera. Después hay otra cuestión que es muy importante y que la ley abarca como nunca se había hecho en España. Si bien las reparaciones individuales han tenido un recorrido y es lo que prácticamente había en España del año 77 hasta la ley de Rodríguez Zapatero del año 2007, pero lo que nunca se había abordado es qué pasaba con las incautaciones de bienes, qué pasaba con los espolios, qué pasaba con el papel moneda, qué pasaba con los ateneos incautados, ateneos y cooperativas incautadas y había que abordarlo. Pero esta ley lo aborda. ¿Cómo lo aborda? Primero, haciendo un reconocimiento del derecho que se tiene a un reconocimiento y al resarcimiento en función de lo que fueron el Tribunal de Responsabilidades Políticas, las incautaciones que se hicieron, etcétera. Pero esto desconocemos el alcance que tienen. Vamos a ser serios. Esto desconocemos el alcance. Una vez reconocido el derecho, ¿de qué estamos hablando? Y para eso vamos a hacer una auditoría, la tenemos que hacer en un año, una auditoría y un inventario. Y me podéis preguntar, bueno, ¿y esto por qué viene? Yo os puedo decir que me he tirado dirigiendo a 42 investigadores y a 8 catedráticos de la Universidad de Andalucía. Me he tirado siete años trabajando sobre 60.000 expedientes del Tribunal de Responsabilidades Políticas. ¿Cuál es el resultado? Es un resultado que estuvimos en Andalucía, pero que lo he visto en Aragón, que lo he visto en otras comunidades autónomas. El resultado es que casi el 80% de los expedientes de responsabilidades políticas se sobreseyeron. Las multas más importantes estuvieron entre 50 pesetas y 300 pesetas. Eso no quiere decir que hubiera multas de 1.000, de 2.000, de 10.000, de 20.000, de 200.000, de 10 millones, hasta de 100 millones de pesetas. Por ejemplo, a Manuel Azaña le echan una multa de 100 millones de pesetas al Tribunal Regional de Madrid el día después que se enteran que ha fallecido en Montoban. ¿Azaña pagó los 100 millones de pesetas? No. ¿Martínez Barrio pagó los 25 millones de pesetas? No. ¿Pasionaria pagó los 15 millones de pesetas? No. Las grandes multas no se pagaron. Pero es que incluso sí les pasó una cosa, que le incautaron los bienes. Pero a lo largo de los años 60 algunas de esas familias le devolvieron los bienes. Por ejemplo, Azaña. Azaña a su familia le devolvieron los bienes en los años 60. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un buen estudio, una buena auditoría para saber realmente lo que no se ha resarcido. Porque lo que está devuelto ya está devuelto. Pero lo que no se ha resarcido, o sea, no se ha hecho el reconocimiento y lo que es prácticamente imposible hacerlo, buscar fórmulas. Así es que abordamos el tema de las incautaciones de bienes que nunca se había abordado. Y esta ley también lo aborda. Y también aborda otra cuestión. Ya sabéis que hay muchos presos, muchos presos, muchos penados que trabajan en empresas públicas y que trabajan también en empresas privadas. O sea, ahí se va a hacer un censo, tanto de los que trabajan en los batallones disciplinarios, en empresas públicas y privadas, y se va a hacer un censo de empresas beneficiarias. Y se va a hacer público. Un poco como hicieron en Alemania. En Alemania hicieron público. Y hubo muchas empresas que aportaron dinero para hacer reparaciones. Yo no sé si en España lo van a hacer o no lo van a hacer. Pero lo vamos a hacer público. Para que todo el mundo se retrate. Y que todo el mundo sepa cuáles han sido las empresas beneficiarias al respecto. Y después, hay una cuestión para nosotros fundamental. Y es el deber de memoria. Deber de memoria o garantías de no repetición de los hechos traumáticos del pasado. Y aquí para nosotros, ¿qué es lo más importante? Que la memoria, que lo que estáis haciendo aquí hoy, reflexionando sobre la memoria transfronteriza, esto se conozca ¿dónde? En la escuela. Que lo conozcan los niños y las niñas de España. Es la única manera de que estas reuniones, no solamente las poblamos gente que peinamos canas ya, sino que aquí venga gente joven. Y que la gente joven conozca precisamente qué es lo que pasó. Y entonces ya os adelanto una buena noticia. Ya se ha decretado y se ha aprobado por el Consejo de Ministros algo tan importante como son los decretos de las enseñanzas básicas. Que todo el mundo, todas las comunidades, sean del color que sean, tienen que aplicar. Y ya la memoria ha entrado ¿dónde? Ha entrado en la enseñanza secundaria. Va a entrar el año que viene en la enseñanza secundaria. Y se están haciendo ya los libros, la de editoriales. Y va a entrar en el bachillerato. Entra en el bachillerato. Ayer tenía la oportunidad de presentar en el Ateneo de Madrid un informe que se ha realizado, pagado por la Secretaría de Estado, sobre qué pensaban los jóvenes de este periodo. Y le preguntaban por Franco. ¿Y sabéis lo que decían los jóvenes en ese informe? Lo que decían los jóvenes es que los republicanos se habían levantado contra Franco. Totalmente confundido todo. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? Porque no se estudiaba en el bachillerato. No se estudiaba en la enseñanza secundaria. ¿Y por qué no se estudiaba? Porque la asignatura de Historia de España, ¿sabéis cuándo empezaba? En Atapuerca, en la prehistoria. Y llegaba hasta la actualidad. ¿Vosotros creéis que en un año se puede abarcar todos esos temarios y poder conocer perfectamente qué pasa en los años 30, qué pasa durante la dictadura? ¿Cuáles son los movimientos sociales, sindicales, los movimientos vecinales que luchan por establecer de nuevo una democracia en España? Imposible. Pues ahora hemos cambiado la asignatura. Ahora ya la asignatura no empieza en Atapuerca, sino que empieza en la Constitución de 1812. Empieza en la Constitución de 1812 y llega hasta la actualidad. Con lo cual se va a estudiar profundamente y están marcados ya los temas que hay que estudiar entre los que está la resistencia guerrillera. Estrictamente, en todos sitios, se va a tener que estudiar la resistencia guerrillera. Se va a tener que estudiar el exilio. Que no nos pase lo que me comentaba una diplomática que había estado en Francia. En la embajada francesa. ¿Sabéis lo que me comentaba una diplomática que había estado en la embajada de Francia, su segundo destino? Que cuando llegó a París se enteró que había existido el exilio. Una diplomática española que había pasado por la escuela diplomática. No sabía que había habido el exilio, el exilio republicano. Bueno, esto es importante porque no solo se va a estudiar en la escuela, no solo se va a estudiar en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, sino que va a estar en los tribunales de oposiciones de todos los cargos públicos de España. Es decir, la memoria va a pasar a los procesos selectivos. Y va a pasar a la formación inicial, permanente y continua del profesorado. Y va a pasar a las academias militares. Y va a pasar a los programas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Porque ya nos estamos preocupando. Yo ayer se lo comentaba a los secretarios de Estado. Digo, ahora en los programas tiene que haber memoria. Y tiene que haber memoria absolutamente en todos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos garantiza que los hechos traumáticos del pasado no se vuelvan a repetir. Pero tenemos más cosas en el deber de memoria. Tenemos, por ejemplo, la supresión de 33 títulos nobiliarios que entregó el dictador. Va a desaparecer el ducado de Mola, el ducado de Calvo Sotelo, el ducado José Antonio Primo de Rivera, la duquesa de Franco, la señora de Meirar. Desaparecen 33 títulos nobiliarios. Esa nobleza franquista. Todos los golpistas tenían título. Todos van a desaparecer. Pero eso ya, en el momento en que entre en vigor la ley, habrá una comunicación por parte del Ministerio de Justicia a cada uno de los beneficiarios de esos títulos diciendo que ha quedado suprimido el título educado que usted ostenta. Esa es una cuestión muy importante. Y después, mirad otra cosa. Desaparece la orden imperial del yugo y la flecha. ¿Sabéis que el Partido Popular nos presentó una enmienda para que se mantuvieran todos los títulos nobiliarios franquistas y la orden imperial del yugo y la flecha? ¿Sabéis quiénes eran los beneficiarios de la orden imperial del yugo y la flecha? Mussolini, Hitler, Rourdes d'Honger, Farnacci. En fin, todo lo que era el fascismo y todo lo que era el nazismo europeo. Va a desaparecer la orden imperial del yugo y la flecha. Y además de esto, vamos a poner en funcionamiento la resignificación del valle, que ya no se va a llamar de los caídos. Valle de cuelgamuros. Desaparece el concepto de caídos. Va a desaparecer. Y lo vamos a resignificar. Vamos a explicar qué es aquello y cómo se construyó con fuerza de obra penada, cómo respondía a un régimen totalitario y cómo tenía un significado que no era otra cosa que la simbiosis entre religión y política, que es el nacionalcatolicismo. Y que la gente va a conocer qué es el nacionalcatolicismo, esa vinculación de la iglesia católica con la dictadura. Esto me lo preguntaba el alcalde. Ahí, en esos estudios, se va a conocer perfectamente el papel de la iglesia. Bueno, pues además de esto, además de esa resignificación, pues va a tener que salir de un lugar preeminente del valle de cuelgamuros, acostumbrémonos ya, valle de cuelgamuros, va a salir de un lugar preeminente José Antonio Primo de Rivera. Y va a salir de una manera inmediata. Y el genocida que hay podellano, que está en la Macarena, que está en la Macarena, también va a salir porque hay un artículo que impide que se pueda mantener el genocida allí. Y voy terminando. Vosotros estáis hablando hoy de lugares de memoria. Lugares de memoria. Se establece qué son los lugares de memoria a través de un conjunto de artículos, porque el Estado democrático español va a decretar lugares de memoria, que ahora lo hacen las comunidades autónomas, lo hacen también los municipios, pero el Estado español, como tal, la Administración General del Estado no lo hacía. Vamos a tener y vamos a declarar lugares de memoria. Y, evidentemente, yo creo que habrá que declarar lugares de memoria en esta zona transfronteriza. Y eso me gustaría que fuera una de las propuestas que pudiera salir de este encuentro transfronterizo, porque queremos impulsar cuanto antes todo un conjunto de lugares de memoria en toda España. Voy terminando con dos ideas más. Primera, la ley de 2007 de Rodríguez Zapatero no tenía un régimen sancionador, con lo cual había algunos alcaldes que mantenían el nombre del golpista como nombre del pueblo. O mantenían todavía calle con nombre del golpista. Ahora ya no va a poder ocurrir, porque hay siete artículos que determinan lo que se tiene que quitar y lo que no se tiene que quitar, para que no haya ningún tipo de ambigüedades. Y quien no lo haga, sanción. Quien no lo haga, habrá sanción. Eso es muy importante. A mí yo no soy una persona que le gusta ser sancionadora. Pero claro que tenemos mucha resistencia entre todo el lácteo franquista que todavía queda en la derecha española. Y por otro lado, vamos a hacer otra cosa, y con esto termino de hacer las grandes novedades de la ley. Vamos a hacer otra cosa, y es plantear la extinción de las fundaciones que hagan apología del franquismo. Así es que se establece la extinción de las fundaciones. Aparece la fundación Yagüe, la fundación Francisco Franco. Aparecen seis o siete fundaciones que ya el ministro, esto lo tiene que llevar a cabo el ministro de Cultura. El ministro de Cultura ya está trabajando sobre ese tema con su departamento, para que el día que eso empezamos la tramitación. Y también las asociaciones que hagan apología del franquismo. Por tanto, estas son las novedades más importantes que tiene esta ley. Yo creo, creo sinceramente, que gracias a todo el apoyo, a todas las reivindicaciones que habéis tenido el movimiento memorialista en su conjunto, esto ha sido posible. Porque se ha puesto en la agenda pública y en la agenda mediática el tema de la memoria. No ahora, sino fundamentalmente desde finales del siglo pasado. Eso ha sido fundamental para los que llevamos mucho tiempo en el movimiento memorialista y que hoy ocupamos cargos como el que yo tengo, el máximo responsable del tema de la memoria, para vencer muchos obstáculos. Obstáculos de dentro y muchos obstáculos de fuera. No os creáis. Si yo algún día os contara todos los obstáculos que estamos y tenemos que vencer, os echaríais las manos a la cabeza. Pero lo vamos consiguiendo. Primero, por vuestras reivindicaciones. Segundo, por vuestro apoyo. Tercero, porque lo tenemos que hacer por las víctimas y sus familiares. Que es el elemento clave y fundamental que nos lleva a hacer políticas públicas de memoria. Y con esto no abrimos heridas. Con esto contribuimos a cerrarlas. Y contribuimos a cerrar esas heridas que tienen, por ejemplo, el otro día estábamos en una fosa en Colmenar Viejo y una señora que se llama Benita nos decía, fuimos el ministro de Presidencia y yo a la fosa, y nos decía, ministro, por amor de Dios, si yo me muero y no encuentro entre estos cadáveres a mi padre, cuando lo encontréis, meterlo conmigo. Y si no lo podéis meter conmigo porque no había encontrado con esto que decís, de esto del ADN y tal, meter un saquito de tierra donde ha estado reposando mi padre para que yo lo tenga siempre ahí. Vosotros imaginaos. Es decir, que es algo que te llega. O que cuando hagamos las declaraciones de reconocimiento ya aparecerá, por ejemplo, la nulidad de la sentencia y todo el mundo se va a poder llevar a su casa una declaración del Estado de que la sentencia por la que fue condenado su padre a pena de muerte o a 30 años de cárcel son nulas, nulas por ley. Para que pase algo similar a lo que me ocurrió a mí con otro señor que a su padre lo habían llevado al valle de los caídos, al valle, digo todavía de los caídos, al valle de Cuelgamuros, lo habían llevado sin conocerlo, su familia, lo habían sacado de la fosa común. Cuando le entregamos el certificado de reconocimiento, paró la reunión que era una reunión oficial en el Ministerio de Justicia y dijo, yo quiero hablar, todo el mundo le decíamos, espérate, al final habla. No, 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 yo quiero hablar ahora. Mirar la declaración de reconocimiento y reparación que me habéis dado. Voy a hacer 13 fotocopias. Voy a poner una en cada bar del pueblo y otra donde estaba la fosa común, donde estaba mi padre. ¿Sabéis para qué? Para que no digan nunca más que mi padre era un criminal, sino que mi padre era un maestro de escuela. ¿Ustedes os imagináis la potencia que puede tener todo este tipo de cosas en el marco de la reparación, la reparación individual, la reparación moral, la dignidad, que nunca la perdieron, pero hay que dársela de una manera oficial y esta ley viene a saldar esa deuda que hay con las víctimas, las víctimas republicanas, cualquiera que fuera su color. Así es que, amigos y amigas, muchísimas gracias por escucharme en esta mañana. Mucho ánimo. Vamos a seguir. Tenemos que seguir venciendo obstáculos, pero lo vamos a conseguir. Y, desde luego, vamos a impedir que la derecha vuelva al poder para que no tenga veleidades de querer derogar cosas como acaban de decir. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a luchar por desplegar esta ley en toda su amplitud y, bueno, las asociaciones memorialistas que hemos impulsado durante años, la reivindicación de justicia, memoria, verdad, reparación y no repetición, contarás con nosotros y contarás también con propuestas que salgan del debate de estos días que, además, trasladaremos también al ámbito de Cataluña, de las comunidades autónomas, de Navarra, etcétera, de los espacios donde desarrollamos nuestra actividad. Aquí tenemos un reflejo de la realidad de lo que supo la represión, la realidad de las víctimas del franquismo. Tenemos una sobrina de su tío que está en cuelga muros y quisiera su hermana, o sea, su madre está viva y quisiera tener una reparación o recuperar los restos. No sabemos cómo desarrollarlo y llevarlo adelante, ya lo hablaremos. Y, por otro lado, están los hijos del exilio, los hijos de los guerrilleros, los hijos de la resistencia en Francia y estamos también los protagonistas de la lucha antifranquista del tardofranquismo. Aquí tenemos varios condenados por el top, que hemos estado en las cárceles y que somos la última generación del exilio del año 70, 71, 72 hasta el 76. Por lo tanto, muchas gracias, Fernando, y seguiremos adelante. Un abrazo. Muchas gracias. Aquí.